Mi nombre es Laura Hernández y tengo 23 años. Siempre me he interesado bastante ser un ente de cambio. Mi pasión por relaciones internacionales es porque quiero ser un ente de cambio, siempre dar lo mejor de mí para poder realizar un cambio positivo en la sociedad. Mi mayor reto fue estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque siempre ha sido un poco difícil llevar un equilibrio y que en las dos cosas salga bien siempre. Bueno, mi sueño más grande es ser una profesional que gracias a la Universidad Francisco Gaviria puedo ser para poder realizar un cambio. Me veo seguir estudiando en la universidad, poder sacar un posgrado o una maestría. Mi mensaje para los jóvenes es que siempre den lo mejor de sí, que siempre se esfuercen para poder tener frutos positivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!